Bueno, yo creo que ya sea que seas un jugador mexicano o de cualquier otro país, creo que vas a disfrutar mucho el juego. Si eres mexicano, hay cosas, por ejemplo, como el factor de tener el juego localizado al español, español latinoamericano, pues creo que eso te ayuda también a que puedas seguir la trama, las historias que te van contando estos personajes que estamos presentando por primera vez, que te llevan dentro del juego, que se llaman los hosts. Ser parte del equipo de Minecraft Legends para mí implica trabajar con muchísima gente apasionada en lo que hace, mucha gente que además tiene que coordinarse con otros equipos, porque el equipo que hizo Minecraft Legends es un equipo independiente al que hace el Minecraft, el juego original, y el poder convivir y vivir esa pasión de estas personas todos los días y ver la emoción, yo creo que es algo que pocos trabajos te permiten disfrutar.